La batalla por Zendikar La batalla por Zendikar Estamos súper entusiasmados de anunciar las expediciones de Zendikar, una colección de 25 cartas muy raras que sustituirán a la foil en algunos sobres de la batalla por Zendikar. Estas tierras serán versiones Zendikari con arte completo de algunas de las tierras más atractivas de la historia de Magic, como por ejemplo la Playa Negada. Al ser cartas muy especiales las encontraréis con una frecuencia similar a la de una rara mítica foil. Estas tierras serán legales en formato limitado, como mazo cerrado o draft, y solamente serán legales en formato de construido donde sus impresiones anteriores más recientes sean legales. Queremos que os impliquéis En esta colección no solo esperamos que leáis la historia de la batalla por Zendikar, sino que queremos que forméis parte de ella. Durante los próximos meses os ofreceremos un montón de oportunidades de ayudar a Gideon y los aliados de Zendikar a luchar contra las amenazas de los Eldrazi. Podréis uniros a la batalla a través de los eventos en vuestra tienda o jugando online. Solo de esta forma podremos acabar con el hambre incesante y la devastación de los Eldrazi. Preparaos para la pre-release Toda colección de Magic empieza con el fin de semana de pre-release. En este emocionante evento podréis quedar con vuestros amigos, jugar a Magic y ser los primeros en probar las nuevas cartas. La batalla por Zendikar os permitirá conseguir una increíble caja artefacto por tamazos de Zendikar que contendrá 6 sobres de la colección, una carta promocional foil rara o rara mítica con la fecha estampada y un dado contador de vidas. Pero esto no es todo, vuestra tienda tendrá un montón de curiosidades Zendikari para que os divirtáis, como por ejemplo, edros a tamaño real para haceros selfies o batallas contra el Eldrazi de verdad y muchísimas otras sorpresas. Tierras de arte completo Sí, sí, esto lo veíais venir y ahora ya es oficial. La batalla por Zendikar os invitará a que saquéis partido de las tierras. Zendikar es un maravilloso mundo salvaje con paisajes preciosos y queremos volver a representarlos en estas hermosas tierras de arte completo. Hay 5 versiones de cada tipo de tierra básica que podréis usar en cualquier evento o simplemente enfundarlas y acariciarlas con cariño, lo que prefiráis. El indestructible Ulamog Vaya, ¿creéis que ibais a enfrentaros a los mismos Eldrazi del pasado? Pues tenemos malas noticias, se han vuelto muchísimo más poderosos y Zendikar está en grave peligro. Nuestra revelación más importante de la batalla por Zendikar es el regreso de un titán Eldrazi, Ulamog, el hambre que no cesa. Esta devastadora criatura de la eternidad invisible ha vuelto para exiliar todo aquello que apreciáis y cuenta con su legión de vástagos. Más vale que empecéis a planear cómo defenderéis Zendikar porque esta batalla pasará a la historia si lográis salvarla. No olvidéis visitar nuestras páginas de Twitter y Facebook o contadnos en los comentarios lo que más os entusiasma sobre las noticias de la batalla por Zendikar. Por cierto, tampoco os olvidéis de preinscribiros en vuestra tienda local para poder jugar la pre-release de la batalla por Zendikar los días 26 y 27 de septiembre. Nos vemos en el multiverso.